¿Qué tal familia? En el día de hoy os traigo un vídeo que puede ser un caos. Recientemente hemos visto a la nueva brawler legendaria Mech y se me ha ocurrido abrir un lote de reacciones buscando emotes de este brawler. Estos emotes para mí son legendarios ya que este brawler lo utiliza todo el mundo, es una brawler legendaria y si me toca estos emotes voy a llorar de felicidad. Por cierto, este vídeo lo estoy grabando con antelación, no sé si hay un sorteo activo en el canal, yo creo que sí, pero estar muy atentos porque quiero sortear 5 brawl pass. Dicho esto chicos, si este vídeo tiene muchísimos likes y muchísimos comentarios y lo compartís con vuestros amigos, en vez de sortear 5 brawl pass el próximo mes intentaré sortear muchos más. Dicho esto, abrimos el lote, buscamos el emoji de Mech y no, me toca el de Vivi, el de Max y el de Bull. Por cierto, acabo de jugar una partida con Vivi que no le he dado al botón de grabar, soy bobo y hemos ganado fácilmente. Empezamos por Vivi y es cierto que he jugado ya una partida porque no le he dado al botón de grabar y seguramente no veáis ese gameplay, pero oye, no nos viene mal porque hemos perdido. Hemos perdido y el emoji nos ha venido de escándalo, de hecho, os lo voy a contar, la partida que hemos perdido es por un mortis, o sea, el mortis me ha molestado toda la vida, la verdad. Pero bueno, aquí en este caso le reviento la vida y ahora vamos a intentar marcar, ese crow me va a envenenar, va a usar gadget, lo típico, ¿no? Pero le vamos a pasar el balón para que use un gadget, no, no, tiene más velocidad, vale, pues voy a usar un gadget para mí, me voy a curar, me curo menos por lo del crow, tío, es que es la hostia el crow, eh. Me va a matar, pero espero que marquemos, eh. He matado al grail, eh, ojo, no está mal. Me ofende, me ofende que no marquemos, eh, o sea, he hecho la kill más buena de la historia de Brawl Stars y no hemos marcado, o sea, que cuidado. Vale, a ver. Me mata el mortis, tío, es que los mortis de verdad los odio. De hecho, es que mirad, claro que los odio, si es que tengo el emoji de Vivi enojada. Es que yo con Vivi, chicos, no soy el más bueno, literal. Y menos mal que hemos marcado porque ya me estaba preocupando. Y aparte de no ser bueno, eh, es que me mata los mortis, o sea, yo creo que los mortis, no sé, como que ahora mismo todo el mundo es bueno con mortis, no sé por qué. Vale, mátalo, qué buena. Qué buena el gale, a verdad, no lo voy a negar. Y viene el crow, el crow... Muy buen gadget, pero, bueno, es que es espectacular. Es que, chicos, de verdad, de verdad, no tengo palabras para mi forma de jugar en Brawl Stars. Luego en directo juego mejor, eh. Los de YouTube, chicos, id a verme en Twitch porque juego mejor, en directo. O bueno, dependiendo. Ojo, vaya kill. Nah, retiro, retiro lo dicho. Vale, buen gadget. El crow me está jugando súper bien. Y, bueno, nuestro mortis, casoñero. Ahora vamos con Max y nos toca Shelly Tick y Mortis. Vale, los mortis siempre tiene que haber. O sea, de hecho, nos toca con y contra. Los mortis no fallan, eh. O sea, es brutal en cada partida de Balón Brawl. El emoji es este. El emoji es la hostia. O sea, si no me equivoco, como que guiña un ojo. Es un emoji totalmente distinto. Matamos al... A la Shelly. Esta partida... Oye, no quiero cantar victoria, pero pinta bastante bien. Ojo, vaya trishot, pero ha fallado. Vale. Eh, pinta bastante, bastante bien. Y el Tick... A ver, eh... Debería ir a por la Shelly. La Shelly va a por mí, eh. O sea, me está cubriendo. No está mal. No está mal lo que hace. Siempre y cuando... Ah, no me mate. O no marqué. No marqué, mejor dicho. Va a usar. Espérate, espérate, espérate. Ojo, vaya defensa, chat. Vaya defensa. Ponemos el emoji. Lo que pasa es que, claro, al poner yo los emojis... La gente se cree que es por ellos. Y no, la verdad es que es porque estoy grabando el vídeo. Y más si me pongo un emoji enojado... Pues van a pensar que es que están jugando mal. Pero no, eh. O sea, si veis el vídeo... Aquí marcamos. Y, bueno... Por fin. Una partida buena. Una partida buena. Es que la de... La de... La partida anterior. La de Vivi. La verdad que bastante mal. De hecho, la Shelly se deja, eh. Me parece bastante curioso. Me va a matar el Mortis. Pero creo que marcamos si esto es GG, eh. O sea, dime que marcamos. No, no hemos marcado, eh. Bueno, le voy a dar velocidad al Mortis. Y hay que defender al nuestro, eh. O sea, al suyo. La Shelly es un bot. Es que... Pues se ha dejado, eh. O sea, ha visto la Max. Ha visto la Max. Y ha dicho, mira. Me voy. Toma, Mortis. Es para ti. No. Mis gadgets son lo peor de lo peor, eh. Pero bueno. Al menos nos sirve como defensa. Nos da más problemas. La Shelly de bot. Que... Que digamos que normal. Está... Es que es un bot. Mirad, mirad. Pero claro, con la cura, con la super y todo. Vale. Defendemos. Y ahora... Esto es gol. Esto es gol ya. Qué buena el chicle. Qué buena el tic, eh. El tic me está aguantando bien, la verdad. Yo aquí debería de curarme. Pero como vamos ganando. Pues ponemos el emoji. Y esto es victoria. Muy bien. Estamos en altas copas, por cierto. Y ahora vamos con el peor brawler, chicos. Bull. Este brawler, para la gente que ya me conozcáis, lo odio. O sea, lo odio a muerte. Pero es lo mejor. Me ha tocado el emoji con la manita. O sea, que la manita está bastante bien. El problema... Pues que no lo sé jugar. Es muy fuerte. No os digo que no. Pero no sé. Está Ashe. Está Cole. Me van a reventar. Tengo que esquivar mucho. Tengo que ser un semidiós. Y yo no soy semidiós. Bueno, lo he matado. Espérate. Espérate, por cierto. Manita. O sea... Bueno, no es manita. Deja un like. Deja un like. Es que el bull de la... Lo voy a matar. El bull te lo dice. Deja un like, tío. Vale. Rompemos el muro. Creo que me van a matar. No, no, no me mata. Ahora me va a intentar tirar una super. Ahí está. Está muy bien. El colt se está poniendo un poquito nervioso con el bull, eh. O sea, cuidado. Banana quiere hacer un trishot. Está complicado, pero... Este emoji me gusta, eh. Fuera bromas. Este emoji me gusta. Me va a cargar la super. Y a partir de ahí voy a ir a por el... No sé si ir a por el ash, eh. Es que el ash está dando problemas, eh. Muchos problemas. Vale, matamos al ash. Perfecto. Vamos a matar a... No, no lo matamos súper tocado. Ahora el rico es el que da problemas. El colt no lo veo yo muy tocho, eh. Vale, matamos al rico. Perfecto. Y ahora... A ver. Otro mortis con nosotros. Banana se queda quieta. O sea, perfecto. Banana, lo que todo el mundo pedíamos. Y no usamos gadget porque creo que podemos defender. Banana es un bot. Perfecto. Me gusta. O sea, me gusta esta partida complicada. Pon la manita hacia abajo, claro. Es que, amigo, con Banana de bot está complicado. Pero le tienes que mover, eh, mortis. Es que yo no puedo matar, tío. Bueno, es que está complicado. Bueno, ahora el colt se queda quieto. Espérate, espérate, que la partida pinta bien, eh. Va a tirar la super. O sea, me he equivocado por completo. Bueno, bueno. Vaya partida. Vaya partida, chat. Ahora Banana no sé si es un bot o se mueve bien, eh. No lo sé, tío. Tengo mis dudas. Yo voy a morir. Y, chicos, chicas. Qué mal. Qué mal pinta esta partida, eh. No tenemos suerte en nada. Esta partida lo voy a dejar, ¿vale? Porque es cierto. Es cierto que intento poner las que ganamos para que quede más guay el vídeo y todo eso. Pero, por ejemplo, con Vivi me ha pasado lo mismo. Con Vivi no hemos ganado a la primera porque nos han tocado gente o que se han intentado marcar en propia. Que ya sabéis que no se puede. Pero, bueno, le pasas el balón al enemigo y GG. O gente que da vueltas en el mapa. De hecho, vamos a jugar otra partida y ahora vamos a reventar otro Mortis. O sea, de verdad, los Mortis. Es increíble, tío. Es Mortis con y contra. Lo bueno es que contra mí, digamos, voy a jugar bastante bien porque el Mortis a mí no me va a hacer nada. El poco diría yo que tampoco. O sea, que a lo mejor incluso están dando ahora. No, ahora no porque me he flipado, me he flipado. Pero bueno, quitamos muro. No está mal. No está mal. No está mal. Ojo, que bien el Mortis ese. Bueno, bueno. Espérate. Que me ha tocado un Pro Player. He fallado. No, no he fallado. Vale, vale, vale. Me sirve dejar un like, chicos. Dejar un like. De verdad. Yo con el lote de reacciones me lo paso súper bien, pero sufro, ¿eh? Y yo creo que no hay que sufrir. Toma. Pues que sufra el Mortis. Toma. Vale, hemos defendido. Mortis tiene que salir, amigo. Perfecto. Y pasamos a la Super. No sé si lo habrá visto, ¿eh? No, no lo ha visto. Se ha ido, ¿eh? Se ha ido. Qué grande, tío. Muy bien el Surge. A ver si me ayuda a defender. Qué bien el Poco. No, no, no. Juraría que no iba a defender bien. O sea, el Poco lo ha curado y no me lo esperaba. Pues tengo problemas, ¿eh? Tengo mis dudas ahora mismo. Vale. Creo que defendemos. Perfecto. Inclusive defendemos muy bien, pues. A ver. Se la voy a dar Mortis. Ah, no. Me la pasa a mí. Pero entonces tenéis que matar, ¿eh? El Surge, el Surge de locos. Voy el Mortis. Pues dejamos un like, chicos, por esta victoria. Bastante easy. Pues, oye. Vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Estábamos buscando, digamos que emojis de Mech. La nueva Brawler legendaria. No ha podido ser, pero si queréis que traiga otro lote de reacciones, decídmelo abajo en los comentarios. Como siempre digo, podéis dejar like, comentario y todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias.